Gracias, hermana Josefina, usted ya es una celebridad, siempre haciéndole el aguante al huerto. Sí, sí, seguro, con las chicas, con los chicos siempre, porque son los que nos contagian la alegría todos los días, ¿no? En el caso de hoy, haciéndole el aguante a Melina, la candidata del colegio en la elección capital. Sí, la verdad que estamos divididos con las candidatas porque estamos con Melina del huerto y con Fernanda de Llanelli, las dos. Usted, que no es de Jujuy, es la primera vez que vive esta fiesta. Sí, la primera vez participando de todos los momentos, ¿no? Porque estando en la provincia de Salta vine varias veces con los alumnos también a ver la fiesta de la edición nacional. ¿Y qué sensación le da? ¿Cómo se vive? ¿Cómo la viven los jóvenes? A mí me gusta mucho porque toda la creatividad que tienen, el empuje, la energía, la radican en esto, ¿no? Y se convierte en cosas muy lindas, en cosas muy lindas, es muy creativo, tiene el espacio para expresarse, para divertirse sanamente. ¿Y a usted qué le genera venir a estar enlinchada con los globos, con los gritos? Sí, sí, sí. Un poco me aturden porque en la escuela tenemos ruido, pero no tanto. Pero es muy bueno porque a mí me llenan de energía y me renuevan también, ¿no? Y a la vez uno un poco está inmerso en el mundo de ellos para entenderlos y poder acompañarlos también, ¿no? ¿Por qué cree que llama tanto la atención que una hermana, que una monja se involucre tanto? Porque es algo que quizás no es usual ver. Claro. Y bueno, porque depende también de la personalidad de cada hermana. Muchas son más bien tímidas o se dedican más a la vida interna, ¿no? ¡Gracias!